Bueno, recibimos con gran placer acá en Con Punto y Coma a través de Super Canal 33, la Señal Caribe, el canal hermano Señal de Vida, Canal 34 en la capital dominicana. Al pastor y educador, hijo de la provincia Peravia, Joel Puello Reyes, a quien conocimos a través de las redes sociales, a través de la autopista de las informaciones, mejor conocida como la internet, y escuchamos de su voz un planteamiento muy interesante en torno al aborto. Yo quisiera que Joel, a quien saludamos de una manera muy especial, nos explicara cuál es su posición concretamente sobre la legalización, la legitimación del aborto en la República Dominicana, tomando en cuenta tres causales. Sí, buenas tardes, gracias por la oportunidad que me dan de estar aquí en su programa. Yo tengo una posición ética cristiana, bíblica, pero no pretendo imponerla, sino orientar a la población y dar, verdad, opciones mejores. Yo creo que nosotros, que estamos a favor de la vida, podemos orientar y podemos respaldar esta propuesta. ¿En qué consiste su propuesta? En primer lugar, es tener el concepto de que la vida empieza desde el momento de la concepción, y esto no es solamente un asunto teológico, es también científico. Los médicos reciben información, enseñanza de embriología, y está demostrado por la ciencia de que al momento de unirse el espermatozoide y el óvulo, hay un producto humano, hay vida. La constitución dominicana, en el plano legal, el artículo 37, consagra el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte, y en ninguna manera puede aplicarse la pena de muerte en la República Dominicana. Además, los derechos humanos, la República Dominicana es signataria de todos los acuerdos de los derechos humanos, defiende el derecho a la vida, y eso es un derecho universal, ese derecho está por encima de todos los otros derechos. ¿Y qué hacer, Pastor Joel Pueyo Reyes, cuando hay una razón de salud en la madre, o hay una violación, cuando el fruto de la concepción ha sido precisamente por una violación a la mujer? La verdad es que en la República Dominicana, los médicos dominicanos tienen la libertad de actuar, y ellos trabajan siguiendo un protocolo, ellos se reúnen y toman decisiones, cuando la vida de la madre corre peligro, y el bebé tiene pocas posibilidades de sobrevivir, la mujer se desembaraza siempre, y nadie se opone, nadie persigue a los médicos, nadie cierra una clínica por eso, esa es la realidad. Mujer dominicana, si usted está embarazada y ocurre un evento en su vida de salud que peligra su vida y la de su bebé, los médicos junto a su familia van a tomar una decisión y nadie le va a perseguir por eso y nadie le va a apresar, esa es la realidad. Entonces, ¿para qué legislar cuando la realidad práctica en la República Dominicana es que siempre se defiende la vida de la madre cuando ya no hay otro recurso? No es cierto que los médicos dominicanos dejan morir las mujeres porque no hay permiso para el aborto. Entonces, vamos a hablar la verdad. Si la vida del bebé es inviable porque hay una malformación, eso tampoco es un problema en la República Dominicana. Siempre se desembaraza una mujer cuando su vida corre peligro y cuando el bebé tiene pocas posibilidades de sobrevivir. Ahora bien, hay un caso extremo, hay un caso que es el 2% a nivel mundial. De cada 100 mujeres embarazadas, 2 han sido por violación. De cada 100 mujeres violadas, 2 quedan embarazadas. Entonces, nosotros estamos diciendo que en el supuesto caso de que en una violación ocurra un embarazo, la opción es matar al bebé. Y ahí nos oponemos porque estamos quitando la vida al inocente que es el bebé y estamos entonces dejando con vida al culpable que es el violador. Entonces, mi propuesta personal es vamos a quitarle la vida al abusador, al violador. Lo que queremos decir con esto es que esa no es la solución al problema de las violaciones. Matar al bebé no va a detener los violadores. Matar al bebé en el vientre materno no va a detener los embarazos en menores. Matar al bebé no va a reducir la mortalidad materna. Hay estudios de la Secretaría de Salud Pública sobre la maternidad en la República Dominicana de 180 mil embarazos. Mueren en el 2017 188 mujeres y 18 supuestamente fueron porque ellas se provocaron abortos. Pastor, pero hay una cosa que yo quiero que usted me aclare porque yo como que lo malentendí. ¿Usted está de acuerdo con que se le aplique la pena de muerte a los violadores? Yo estoy de acuerdo con la vida, pero si vamos a quitarle la vida a alguien, entonces que sea el culpable. Y el culpable es el violador. Pero usted me está proponiendo o me están proponiendo que le quitemos la vida al bebé porque una joven no puede ser obligada a tener su hijo por una violación. Que Dios nos libre es un caso muy difícil, pero hay otras opciones. Porque hay mujeres que han sido violadas y lamentablemente quedan embarazadas y entonces han tenido su bebé y lo han dado en adopción y otras lo han criado y son felices con sus hijos. Entonces hay otras opciones. Pastor, ¿qué le parece la posición de algunos líderes religiosos, no muchos, pero algunos que han tenido el coraje de identificarse con la legitimación del aborto siendo cristianos o aparentemente cristianos? Yo creo que esos pastores y creyentes que están a favor del aborto, yo creo que ellos han dejado de lado la palabra de Dios que es nuestra regla de fe y práctica, están dejando de lado los mandamientos de Dios que siempre está a favor de la vida porque Dios es el autor de la vida y Él es el que decide darla y decide quitarla. Es Dios quien estima como cosa fructífera, preciosa, el fruto del vientre. Y como dice el rey David en el Salmo, mi embrión vieron tus ojos, tú me formaste en el vientre de mi madre. Entonces, sabiendo que nosotros, que la palabra de Dios dice eso, nosotros irnos a favor del aborto, para mí es contradecir un principio bíblico y hablar en contra de la palabra de Dios. No estoy de acuerdo. Fundamentalmente, ¿a qué usted cree que se deba toda esta descomposición, esta problemática que se está dando de valorar tan poco la vida y de luchar tanto por matar a una criatura indefensa en el vientre de su madre? Bien, esa es una interesante pregunta porque es el problema que nosotros debemos atacar. La razón es que el hombre decidió escuchar a los filósofos que en el siglo XVIII y en el siglo XIX, ellos en su sabiduría, profesándose ser sabios, se hicieron necios y dijeron, la verdad absoluta no existe. Pero no se me vaya tan lejos, Pastor. Le digo de manera resumida, ¿qué es lo que está sucediendo en la sociedad dominicana de hoy? Es que eso se enseña en las universidades. La verdad absoluta no existe, entonces Dios no existe y como Dios no existe, entonces no hay absolutos. No hay temor a Dios como sucede con el caso de mi amigo William, que no tiene temor a Dios. Dios no es el dador de la vida, el matrimonio no es importante, la familia tampoco. Antes, espérense, porque él dijo algo que yo tengo que aclararlo. ¿Cómo usted va a decir que yo no tengo temor a Dios? Y él soy yo que a veces usted no tiene temor a Dios. No se deje provocar. No, 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 no puede decir eso. No, que no lo diga porque cualquiera que está oyendo que no me conozca. Si no se respeta los principios morales establecidos por Dios y quitamos a Dios y quitamos el matrimonio y quitamos la familia y quitamos la vida desde el momento de la concepción, entonces vamos a saltar con ideas como estas. ¿Y queda familia todavía en la sociedad dominicana? ¿Queda? Sí, en el vientre materno dicen, basado en esta filosofía, que no hay vida sino un grupo de células. Sí. Entonces, yo puedo matar ese grupo de células, pero ¿qué pasa? Que un día usted que está a favor del aborto fue un grupo de células. Y como dijo el presidente Ronald Reagan, me he dado cuenta que todos los que proponen el aborto nacieron. Entonces, el problema está... Repítame eso, qué interesante. Me he dado cuenta que todos los que proponen el aborto nacieron. Nacieron. Entonces, tú sí tienes derecho a la vida, pero el bebé en el vientre materno no. Entonces, queremos decir esto. El problema está en la descomposición familiar. No podemos irnos por las ramas a proponer aborto para solucionar los problemas de embarazos en adolescente. El embarazo es fruto de una relación consentida o no consentida. Y el fruto de esa relación es una vida. Y debemos preservarla. Entonces, la familia se está desintegrando. Y le digo por qué. Se debe autocuestionar la mujer dominicana de hoy, fundamentalmente. Y el hombre también. Porque es parte de la descomposición. ¿Qué está sucediendo en concreto que le preocupe a usted como dirigente del hijo? Bien, Dios dice en el principio que el hombre y la mujer tienen que unirse y tener hijos. El hombre dice, no, Dios no existe. Entonces, el matrimonio tampoco tiene importancia. Y tampoco tiene importancia tener hijos. Tener hijos es la razón de la pobreza. Ya nadie se quiere casar. No se quieren casar porque el matrimonio no funciona. Entonces, ¿qué pasa? Vienen las consecuencias. Porque si usted abandona, Dios va a tener consecuencias. Dios dice que tengamos familia y que nos casemos. Entonces, en Europa dice, no nos vamos a casar. No, te puedes unir varón con varón y mujer con mujer. No vamos a tener hijos. La población se envejece. Entonces, un promedio de 42 años, la población de Europa se envejece. Recurren a la migración extranjera. Y el país, entonces, se está perdiendo. En 20 años, la mayoría va a ser extranjera y desaparecen los países. Por un momentito, vamos a hacer una pausa. Volvemos con este comentario, entonces. Pero yo quiero que usted, cuando regresemos, de manera precisa y clara, así como usted habla, haga referencia a la responsabilidad que tienen los medios de comunicación. Eso es parte. En este proceso de echar a un lado los verdaderos valores de la vida. Así es. Vamos a la pausa. Regresamos en breve. No se muevan de ahí, por favor. Gracias. No se muevan de ahí, por favor.